¡Aplausos! Y la verdad es algo muy lindo, una sensación rara, porque bueno, no estoy fan de Belgrano, pero la verdad que me siento un jugador más, me siento que como que nunca me hubiera ido de acá y la verdad que extraño todo esto, pero bueno, hoy me toca estar afuera y apoyo a mis compañeros, a los chicos, solamente. Y contame cómo estás viendo este presente de Belgrano, que bueno, es bastante bueno. Increíble, la verdad que cada día a los hinchas, a la gente, a mí mismo, a los chicos me sorprenden más porque cada día van logrando más cosas y bueno, queda demostrado todos los fines de semana cuando entren a la cancha, así que es increíble y los felicito por el campeonato que están haciendo. Vos ahora, si ves, todos los jugadores hablan de que bueno, que hay que esperar paso a paso, el tema de la permanencia, vos no estás jugando en Belgrano, o sea que podés tener un discurso diferente. ¿Vos para vos? ¿Para qué está este equipo? Sí, la verdad yo no estoy jugando, pero bueno, a veces pienso como ellos, porque bueno, soy jugador y también lo he vivido, pero la verdad que tranquilo, como dicen ellos, paso a paso, cada partido ser humilde y con mucho trabajo, como lo vienen haciendo y con eso van a lograr mucho, así que siguen de esta forma porque van muy bien. Ilusionas con Belgrano. Sí, sí, a la hincha, claro que ilusiona, y más jugando a la forma y ganando de la boca a los más grandes, así que ilusiona bastante. ¿En la cancha vos cómo ves de aquel Belgrano en donde estabas vos y el Belgrano actual? No, era muy diferente, hoy Belgrano tiene un buen equipo, tiene muchísimos jugadores que juegan muy bien al fútbol, y como te dije recién, está haciendo cosas increíbles, le gana a equipos grandes, y hoy Belgrano creo que ya no se ve como el Belgrano cuando yo jugaba, que decían hoy jugamos con Belgrano, y hoy no, hoy los respetan muchísimo, así que, pero la verdad que cada día nos sorprendemos. ¿Pensás volver algún día a vestirlo celeste? Sí, seguramente, seguramente. Sería un sueño volver a jugar con Belgrano, aparte soy hincha, mi familia ama este club, y bueno, esto me dio muchísimo, así que, para mí sería muy bueno volver algún día. Bueno, Mati, muchas gracias. No, muchas gracias. No, muchas gracias. No, no, no. Gracias. 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 Gracias.